Si bien fue un poco más de lo que se había pensado, recordemos que los animales son seres vivos y que requieren de cosas muy especiales, pero lo importante es ahorita que ya el animal está en perfecto estado, ya fue dado de alta, también nos tardamos un poco, se recorrieron un poco los días por el tema técnico, que son los permisos del PIMS, las autorizaciones de los planes de manejo por parte de la Dirección General de Vida Silvestre de Semarnat y pues algunas adecuaciones más que se le hicieron al hábitat y que se le seguirán haciendo.